Mi nombre es Vladimir Garnica. Yo me dedico a la música, sí, yo me dedico a la música en la Ciudad de México. Pues les mostré las guitarras que hay en México. Por ejemplo, aquí tenemos la jarana... Les enseñé qué guitarras hay en México. Y aquí, por ejemplo, tenemos la jarana huasteca, que es muy didáctica porque es muy fácil de tocar. Y la guitarra normal. Y por acá también les enseñé la jarana veracruzana, que es esta. Y el requinto, la guitarra de song, que vienen también de Veracruz. El curso que di en Tlapa se llamó producción musical. Duró tres días. Y me lleva una grata experiencia porque hay mucha facilidad acá en Guerrero para la música. Estoy muy satisfecho porque fueron cerca de 30 alumnos. Y hicimos cuatro canciones en tres días. Las grabamos. En realidad, en Tlapa, dice, en Tlapa, en Tlapa aprendieron rápido. Yo lo que les enseñé fue hacer canciones. Hicieron una letra con una canción, con una música, y grabamos las canciones. Y sí, lo hicimos muy rápido. O sea, ese es un curso que... Esa es una carrera que dura tres años o cuatro. ¿Qué te llevaste? Pues practicamos nada más. Les enseñé más o menos cómo suenan las diferentes guitarras, ¿no? Las diferentes guitarras de México. Y un poco algunos acordes. Les enseñé para que se pudieran acompañar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!